Si no creyeré en la locura No creyeré en la locura Una garganta del sinsón Si no creyeré en la locura Si no creyeré en la locura No creyeré en la locura Una garganta del sinsón Si no creyeré en la locura No creyeré en la locura No creyeré en la locura Una garganta del sinsón Si no creyeré en la locura Una garganta del sinsón Si no creyera en la locura La garganta del cizón Si no creyera en la locura Si no creyera que en el mal Esa es donde el brillo y la locura Si no creyera en la balanza Si no creyera en la locura Si no creyera en la locura Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que aquel hizo Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en la locura 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 Gracias.